bueno cabros como están bienvenidos una vez más a este bello canal hace rato que no pasaba por acá pero ya estoy de vuelta con un nuevo vídeo hoy día vamos a ver a cómo actualizar tanto case como firmware en yuzu ryujinx y suyu los tres emuladores de la gran n ya saben que no puedo nombrar ese nombre porque es peligroso principalmente ryujinx el que el que más me voy a enfocar debido a que ryujinx hasta el momento es el que está sobre por los emuladores de este tipo de juego ya que yuzu y suyu tengo entendido que no están sacando las actualizaciones sigue funcionando sigue estando operativo para poder utilizarlo pero en ryujinx el que sigue sacando actualizaciones y es con el que yo sigo utilizando hasta el momento y me sigue funcionando sin ningún problema así que este tutorial está enfocado para los que ya tienen uno de estos tres emuladores en su computador y quiere actualizar a la versión 18.0.0 de su firmware o keys tienen que actualizar los dos al mismo tiempo para que sigan funcionando sus juegos de una forma correcta tengo entendido que está la versión 18.0.1 pero siempre espero a que pase un ratito con los juegos que se estabilice el tema del firmware ya que de hecho el último juego que salió que el del paper mario ese juego aún funciona con el firmware 17.0.1 entonces tampoco es que haya un gran cambio al momento de poder jugar pero ya está estable la versión 18.0.0 y después más adelante cuando salga una nueva versión más estable vamos a hacer una nueva versión de este vídeo ya así que este vídeo va a ser súper sencillo y rápido de realizar bueno mi gente lo primero obviamente es tener estos dos archivos yo no se los puedo compartir en este vídeo yo no se los puedo dejar en la descripción de este vídeo como ya sabe esto va en contra de las reglas y normas de youtube por lo tanto yo no se los puedo compartir ustedes tienen que buscarlos por internet pero recuerde como yo siempre le digo nosotros tenemos un disco que ese sí está en la descripción de este vídeo es una comunidad que nosotros tenemos de disco en donde puede encontrar todo lo que usted está viendo en este vídeo una vez usted ya esté dentro del cedrión se va para acá abajo y acá en esta sección específicamente en esta sección va a encontrar todo lo que nosotros vemos en este vídeo entonces ya usted ya teniendo los dos archivos simplemente nos vamos a ir primero con yuzu que es el más viejito de todos abrimos yuzu y si se dan cuenta acá abajo yo tengo la versión 17.0.0 porque como lo dejé de usar hace rato ya no lo estoy actualizando pero les voy a enseñar cómo hacerlo nos vamos a ir a archivo nos vamos a ir a abrir a la carpeta de yuzu y se nos van a abrir todas estas carpetas usted debe tener la carpeta que se llama keys va a abrir esta carpeta y aquí debe reemplazar los archivos que están en el archivo protkeys 18.0.0 recuerde que tiene que tener un descomprimidor de archivo el que yo siempre recomiendo es winrar ese lo puede encontrar en internet abrimos el descomprimidor o el archivo en realidad seleccionamos los archivos y los arrastramos a la carpeta le damos a reemplazar y ya estaría el primer paso cerramos esto y ahora nos vamos hacia atrás acá nos vamos a dirigir donde digan and system content register y vamos a tener todos estos archivos yo generalmente que hago lo elimino lo selecciono todo y lo elimino y ahora nos vamos al archivo que se llama firmware y acá selecciono todo hacia abajo y lo arrastro y lo pego en la carpeta y ahí estaríamos listos con keys o keys y firmware en yuzu lo voy a cerrar lo voy a volver a abrir y si se dan cuenta acá abajo ya me indica que está en la versión 18.0.0 eso sería con yuzu ya para el caso de suyo lo puede realizar de la misma forma que lo realizó con yuzu o lo puede realizar de la siguiente forma vamos a darle clic derecho a cada uno de los de los archivos en este caso voy a seleccionar el de firmware y le voy a dar extraer en firmware 18.0.0 si usted le da a extraer aquí todos los archivos esos que nosotros copiamos y pegamos delante en yuzu se van a se van a extraer directamente en su escritorio donde lo vaya a extraer y va a quedar la mansa caga así que dele mejor a extraer en firmware 18.0.0 que va a pasar se les va a crear esta carpeta y ahora lo mismo vamos a hacer con las protkis 18.0.0 le vamos a dar clic derecho winrar y le vamos a dar a extraer en protkis 18.0 y ahí tenemos las dos carpetas con los archivos extraídos y nosotros abrimos esto tenemos todos los archivos que ya acabamos de ver delante y lo mismo con las keys entonces vamos a abrir suyo ahí lo tenía abierto y aquí si se dan cuenta está la 17.0.1 y aquí es mucho más sencillo nos vamos a ir acá donde dice herramientas y nos vamos a ir primero con la instalación de las keys que es la primera opción seleccionamos buscamos la carpeta que en este caso es la protkis 18.0 y ahí está el archivo lo seleccionamos le damos a abrir y dice que ya se ha instalado correctamente y el siguiente paso es lo mismo pero con el firmware herramientas instalar firmware buscamos donde tenemos la carpeta de las firmware ahí está seleccionamos la carpeta y ahí dice instalando firmware y si miran hacia abajo se dan cuenta el tiro que se cambió y ya está la versión 18.0.0 y eso sería todo y ahora finalmente para el caso de ryoyings simplemente vamos a necesitar el firmware comprimido y las protkis extraídas o también lo puede hacer sin extraer ya les voy a explicar por qué abrimos ryoyings y si se dan cuenta acá abajo tengo la versión 17.0.1 lo primero que vamos a hacer va a ser actualizar el protkis entonces nos vamos a ir acá donde dice archivo y vamos a abrir carpeta de ryoyings vamos acá y a diferencia de yuzu tenemos que dirigirnos donde diga sistema y aquí se va a pegar directamente el protkis entonces abrimos el archivo protkis con el descomprimidor de archivos que ustedes tengan seleccionamos los dos archivos y los arrastramos a la carpeta le damos a reemplazar y ya estaría listo el paso de los protkis cerramos esto volvemos a ryoyings y ahora nos vamos a la instalación del firmware nos vamos acá donde dice herramientas instalar firmware y aquí dice instalar firmware desde un archivo zip el archivo que tenemos en el escritorio seleccionamos buscamos donde tenemos el firmware en este caso es el firmware 18.0.0 le doy a abrir aquí me pregunta si lo si quiero continuar le doy a que sí y ya se instaló correctamente y acá abajo en la parte inferior derecha aparece que ya está instalado el firmware en la versión 18.0.0 y finalmente esto ya usted lo puede eliminar ya no es necesario que lo tengan en su pc y ya tendría los tres emuladores actualizados en la versión 18.0.0 ese ha sido el vídeo espero que le haya servido si tiene alguna duda algún comentario lo voy a estar leyendo abajo en la cajita de comentarios y si es nuevo y le interesa el mundo de la emulación de los videojuegos lo invito a que se suscriban también recuerden que está la opción para hacerse miembro del canal en donde usted va a estar apareciendo en este vídeo en la parte de los saludos que es la parte que está apareciendo ahora también va a tener acceso a este vídeo mucho más antes que la fecha publicada y también va a tener contenido adicional que va a poder ingresar y descargar en nuestro servidor de discos así que eso cabrón que les vaya bien y nos vemos en un siguiente vídeo chau se cuidan chau 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 ch